El menor de los hijos, el menor de los hijos le dijo a su padre Creo, creo que debe darme la mitad de tu dinero Oiga esto, así que el padre dividió su dinero entre sus dos hijos El hijo menor tomó su pata y se fue a otro país Mientras estuvo ahí, malgastó todo el dinero que tenía en cosas innecesarias ¿Están escuchando? Y él se le dio el problema, no tenía dinero, ni lugar donde vivir, o comida Tenía tanta hambre, que hasta la basura que vio a los cerdos comer, le parecía bien Ya usted ya sabe de quién estoy hablando De repente, cayó en cuenta y se dijo, no puedo seguir viviendo así Pero fue a los hombres que trabajaban para su padre Ellos tenían abundancia de comida Él sabía exactamente lo que debían hacer Regresar a su país Reconocer que habían fallado Y pedirle a su padre que le contratara como siervo Él sabía que si su padre aceptaría esto, siempre tendría un lugar cálido para dormir y conmigo para alimentarse De modo que comenzó su largo viaje, te regreso a donde, al lugar Oigan bien, después de un tiempo, podía ver la casa de su padre a la distancia Aunque todavía estaba lejos, vio que alguien corría hacia él La persona corría cada vez más rápido Y él gritaba algo El joven se preguntaba ¿Quién pensará en esa persona que soy yo? Nadie puede estar así, de emocionado por verme Al ver más de cerca, al corredor El hijo se dio cuenta Que era su padre Que era su padre Le gritaba Hijo mío, hijo mío Estás en casa Su padre lo abrazó y lo besó El hijo, aturdido No podía entender lo que estaba sucediendo Pero se aclaró Se aclaró la garganta Y comenzó a decir el discurso Que había estado parquetando Su padre lo interrumpió Llamando a un siervo con gran emoción Le dijo Rápido Tráeme el tentejo vestido Pónganle un anillo en su dedo Le daba Y necesita calzarlo Traeme unas sandalias para sus pies Hagamos una gran cena Y celebremos Mi hijo, mi hijo estaba perdido Y ha sido Ha sido encontrado Que lindo hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video